Hola, hola, ¿qué tal mi gente? Aquí estamos desde Dominicano Soy. Mi gente, yo no sé qué es lo que está pasando con el pueblo dominicano y este hombre. Roque Espaillat, el cobrador. Aquí hay una cosa muy extraña. Porque yo estoy notando que mientras más el poder lo ataca y lo quiere hundir, el pueblo más se apega a él. No sabemos cómo es eso posible, pero de que eso es cierto, es cierto. Mientras que la mayoría de esos comentaristas se apuran en difamarlo, la gente más se apega. Como que la gente, el pueblo común entiende que este hombre tiene verdad, ¿entiendes? Que este hombre no es más de lo mismo, ¿entiendes? Mucha gente lo sigue, incluso yo lo sigo. Conozco muchas personas que lo seguimos y que creemos en él. Eso es muy extraño, gente. Pero también escuchen cómo es que este hombre habla. Ya ustedes saben. A eso, señores. Oiga, yo siempre les voy a decir la verdad. El día, o en el día que yo me equivoque, me voy a sentar aquí y les voy a decir a ustedes, señores, me equivoqué en tal cosa. O me perdonan, o me largo de esta vaina. Pero me equivoqué. Porque no hay nada más noble y más grandioso que uno come a reconocer cuando comete un garrón. Así que duerman tranquilos conmigo. Y es un macho de hombre. Yo no estoy tuveo. Si me equivoqué, me equivoqué. Y lo voy a reconocer públicamente. Si me tengo que arrodillar ante el país, me arrodillo. Yo me equivoqué. Le prometí que era un macho de hombre y resulté una mujercita que cogí miedo. Bajo la lupa en el red de 49.99. Señores, sin uno ni siquiera pedir, y este pueblo aporta. Ahora, ¿ustedes saben qué? Miren, vamos a entender esto, ¿eh?